Demostró que es factible materializar su investigación para el beneficio del abastecimiento de agua a unos 20.000 pobladores comanayagüenses, un proyecto que además tendrá favorable impacto en la eficiencia energética. Este proyecto está dado en 3 kilómetros de tubería, que será solo por gravedad, no habrá consumo de energía eléctrica, y entonces también los productos químicos, los productos que se utilizan para la desinfección, la turbiedad del agua, va a ser la minoría. Entonces se verán cambios en el abasto de agua a la población. ¿Por qué surge esta motivación de estudio e investigación acerca de este proyecto? Tenemos varias comunidades que tienen un déficit con el abasto de agua. Entonces nos dimos a la tarea con este proyecto de tratar de minimizar este déficit. Lo primero que vimos es que haya garantía de agua para ejecutar ese proyecto, o sea, el balance de agua, que por los datos preliminares existe disponibilidad de agua para él. Después acotar bien la cantidad de personas que se abastecen de la planta potabilizadora para poder determinar el diámetro, y a partir de ahí ya los proyectistas de Villa Clara van a trabajar de conjunto con la sede universitaria para hacer el proyecto. Y una vez que esté el proyecto, entonces ejecutaríamos el proyecto y eliminaríamos todo el consumo energético que hoy se tiene en la planta potabilizadora para que llegue el agua a la misma. Ahora se da la oportunidad y espero que los factores se unan todos para llevarlo a cabo, porque como podemos ver y como lo tengo diseñado es bastante factible. Mientras en otra comunidad cienfueguera se reanudaron los trabajos en la mayor inversión hidráulica de la provincia, el sistema de acueducto que se construye en el Consejo Popular Rancho Luna. Que incluye una acartación que ya está hecha en el río, incluye un bombeo desde el río hasta un rebombeo, y desde ese rebombeo hasta un filtro y un tanque, y a partir de ahí se distribuiría. Eso va a tener un impacto importante porque va a abastecer los hoteles que hoy se le está tirando agua con paila, va a abastecer la población de toda la zona, que hoy el abasto es deficitario, y va a permitir que los 60 litros del agua que es de las ciudades sin fuego, que hoy se rebombean para cubrir parte de la población y los hoteles, que se quedaría entonces para redistribuir en Cienfuegos. Ahí faltaban 260 bolsas de cemento que ya se autorizaron y hoy están en la fábrica para cargarlo. Por otra parte, el cambio de la matriz energética en varias estaciones de bombeo es de los trabajos que implementa el sector hidráulico en la provincia y solo resta el montaje en 14 sitios para concluir la actividad. Junto con eso, tenemos decidido cambiar 1,2 kilómetros de tubería en la conductora de Amujil, que está en muy mal estado, de esos 1,2 hay 500 metros que están en la provincia y los otros están disponibles en fábrica, y en la conductora de Paso Bonito, que frecuentemente se interrumpe porque tiene lugares que están en muy mal estado de conductora, ahí se van a sustituir 7 tramos que lleva tuberías de 900, 500 metros, hay 148 que ya están en la provincia y debemos estar en la próxima semana sustituyendo el primer tramo que es el que más dificultades tiene. Eso estabilizaría el abasto de agua sin fuego. Acciones implementadas por el sector hidráulico en varias zonas de la geografía sinfueguera y que junto a sondeos de investigadores como el Ingeniero Yacer posibilitarán paulatinamente revertir los problemas con el abasto de agua en la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.